Continuamos en el inicio de esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, porque la tarde está yendo, las familias siguen elevando cometas y nosotros buscando que la estrella de Siloé ilumine en unos cuantos segundos, vamos a ubicar bien la cámara allá y por ahí derecho saludamos a nuestra líder social de ese sector de la Comuna 20, más conocida como la estrella de Siloé allá en la biblioteca donde los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, comunidad en general recibe atención tanto con el almuerzo comunitario o la olla comunitaria como también con las diferentes actividades de música, de lectura, de refuerzo y de atención a los niños, niños y niñas venezolanos también, jóvenes, adolescentes, adultos y estamos en este nuevo anochecer saludándolos a todas, todos y todes, especialmente a las líderes sociales Carmen Elena Rosero y Flor Rosero Sandoval y también haciendo votos para que Carmen se recupere rápidamente de su pierna, de su lesión y el hijo de Flor también por eso desde aquí siempre estamos pidiendo que se mejoren en cualquier segundo ilumina la estrella de Siloé que le da paso o nos indica que va a llover en este momento nos indica la nube, los rayos, los truenos que va a llover y la estrella nos va a indicar el inicio de esta nueva noche acá en la barriga de Siloé hoy lunes 21 de agosto de 2023 seguimos pues con la iluminación de la estrella de Siloé y